Hola, queridos hermanos. Soy el padre Gabriel Romanelli, misionero del Instituto del Verbo Encarnado en Medio Oriente, párroco de Gaza. El evangelio de hoy es tomado de San Lucas, capítulo 12, y dice así. Uno de la gente le dijo, Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió, Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Les dijo una parábola, Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto. Y pensaba entre sí diciendo, ¿Qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo, Voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes, y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, Necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Terrible evangelio, queridos hermanos. Seamos sinceros, ¿Cuántos de nosotros y cuántas obras, incluso obras entre comillas apostólicas de la iglesia, parecerían que ponen el acento en los bienes materiales más que en los bienes espirituales? Y en cosas incluso buenas, materiales, como es el promover la cultura, como es la enseñanza, como es enseñar a quien no sabe, oficios, ver cómo pueden incluso vivir, ayudar materialmente. Tanto bien la iglesia en la institución, incluso desde el punto de vista humano, que más ayuda a la humanidad sin distinción, sin discriminación. Pero sin embargo, lo esencial es el servicio a las almas, es el enseñar y el formar para que uno viva en virtud, ya que la virtud hace bueno a los seres humanos. Es decir, el bien repetido, ese bien hecho hábito, costumbre, si se quiere, día a día. Y muchas veces no se habla de la vida espiritual en este sentido. Gracias a Dios que en muchos lados, y gracias a Dios que el Espíritu Santo, el primer director espiritual de las almas, va inculcando por medio de la conciencia, de la recta conciencia, va instruyendo a las almas. Y los que son rectos, los que quieren vivir según la rectitud, les responden y son dóciles. Pero muchas veces parecería que no se habla en este punto. Se habla en muchos lados de que hay que vivir en gracia, y gracias a Dios. Pero ni siquiera es la enseñanza más difundida, cuando en realidad sin la gracia santificante, sin esa presencia ordinaria, esa participación en la vida divina, no se puede agradar a Dios. Dios tiene otros medios extraordinarios, los tiene, pero a Él son extraordinarios. Él elige de qué modo. Pero Él nos dio los canales ordinarios, las vías, el camino normal, común, para llegar al cielo. Y es esa vida en nosotros, esa vida divina en nosotros, que comienza con la fe y los sacramentos. Desde el bautismo, el primero de todos, hasta los demás sacramentos. Pues bien, hoy parece como que me fui muy lejos del Evangelio que escuchamos, si puede ser. Pero me parece que podemos sacar provecho también en este sentido. Porque hoy nuestro Señor Jesucristo nos dice una parábola, pero antes de la parábola pasa algo real, algo histórico. Todo la perícopa del Evangelio que acabamos de escuchar no es todo parábola. Empieza con algo que sucedió. Nuestro Señor Jesucristo crea esa metáfora, esa historia para ilustrar, para educar, para formarnos. Más aún, ¿qué es lo que quiso decirnos cuando le contestó así a esa persona, a ese hombre? Y después termina, después de la parábola, termina también con una enseñanza que es muy fuerte, pero que es necesaria. Y es necesaria que la apliquemos cada uno a nosotros mismos. Lo primero, hay uno entre la multitud que le dice, Maestro, decile, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Una cosa buena, Jesús es la sabiduría encarnada. Entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo le responde, hombre, quién me ha constituido juez y árbitro, o árbitro o repartidor entre vosotros? Y uno puede decir, bueno, pero nosotros sabemos incluso el Antiguo Testamento que se contienen las profecías incluso en lo respecto a ti, Señor. Nosotros creemos que eres el Mesías, el Hijo del Hombre, el Esperado. Dice el Salmo 9, por ejemplo, Él, hablando de Dios, juzgará el mundo con justicia. El que juzga es juez. Y nosotros sabemos que Jesús es juez. Así lo proclamamos y lo creemos, lo proclamamos en el credo y lo creemos firmemente, que Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. Así aparece en la enseñanza de los hechos de los apóstoles 10, 42. O en Juan 5, cuando el Hijo juzga, el Hijo juzga. O en Mateo también, Mateo 16, un montón de partes, cuando dice dar a cada uno según sus obras. O en Mateo 25, cuando nuestro Señor Jesucristo habla del juicio universal, cómo va a darle, cómo va a poner a la derecha, a su derecha, a los elegidos. Va a juzgar de acuerdo a las obras. Entonces, uno podría decir, Señor, Tú eres juez. Eres juez de nacimiento, de origen, porque eres Dios. Eres juez por conquista, eres juez por nacimiento, eres juez. Pero, ¿qué significa aquí? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Y se entiende más cuando Él mismo dice, ¿Quién me ha constituido juez o repartidor? En unas versiones dice, o también árbitro entre vosotros. Es decir, el que reparte o el que arbitra, el que arbitra es el árbitro, es una persona que puede hacer o decir algo por sí sola, o también que tiene una autoridad reconocida o designada por las partes, que se puede tomar en este sentido. ¿Quién me puso de mediador, de interventor, para que yo resuelva este conflicto? Pero el punto va más allá. Jesús no niega que Él es juez del universo. Él es juez del universo. Es evidente que Él está diciendo que es una cuestión humana y en este sentido mundana y en este sentido mundana y mala. Aunque la cosa del espíritu del mundo es malo. Pero se puede decir, ¿por qué? Porque Jesús nos enseña, nos dice qué es lo que mueve a esta persona a referirse, a dirigirse así a Él. Ya que agrega a todos, ya no le responde solamente a Él, mirad y guardaos de toda codicia, atención de toda codicia, porque aún en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros somos codiciosos por ese afán excesivo de riquezas? Somos avaros, usureros, miserables, algo de ruin. Y si bien el diccionario de la Real Academia Española tiene una acepción que codicia, se puede decir como deseo vehemente de algunas cosas buenas, pero la primera acepción es negativa, es ese afán excesivo de riqueza. Entonces Jesús dice, tengan cuidado, tengan cuidado con el afán excesivo de las cosas, de ser avaros, porque incluso en la abundancia, incluso si tenés todo para vivir, incluso para asegurarte una vida sin tener que trabajar más, la vida con mayúscula de un ser humano, y la vida incluso sobre esta tierra no está asegurada por sus riquezas. Y por eso nos habla de esa parábola, de ese rico que construyó con todo lo que había producido y podemos pensar que dignamente, noblemente ganó, no está mal eso. Pero Jesús, ¿qué es lo que critica? Él solamente la codicia. ¿Qué voy a hacer? No tengo donde guardar mi cosecha, tengo tanto, y entonces demoleré mis graneros, construiré otros más grandes, amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come y bebe y date buena vida. Comamos y bebamos. Y ahí hay también una falacia. Las cosas materiales te pueden dar bienes materiales, confort material, pero incluso, pero no te pueden dar bienes espirituales. Pero digo, incluso en los bienes materiales no te pueden dar ni siquiera un día de vida. Y por eso nuestro Señor Jesucristo pone en esa parábola que él creó, Dios le dijo, necio, 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 insensato, ignorante, palurdo, necio, hoy te pedirán la vida, hoy, esta misma noche, te reclamarán el alma. Y las cosas materiales, las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Y Jesús nos dice a todos, así le pasa al que atesora riquezas para sí y no es rico en orden a Dios. Y por eso decía, la Iglesia Santa, todas las misiones de la Iglesia, nosotros que somos misioneros, y cada uno de ustedes, cada uno en su lugar, pensar cómo podemos enriquecernos a los ojos de Dios, delante de Dios. Me acuerdo cuando éramos niños, en un retiro espiritual de Monaguillos, nuestro párroco, nos decía que a cada obra buena que hacemos es como que tiramos un ladrillo al cielo, pero en el buen sentido, porque él decía, y Dios va construyendo en una casa, un lugar donde estar. Era una figura ciertamente, pero la entendimos, y era un incentivo más para tratar de hacer obras buenas y más aún, para ser virtuosos, ya que la virtud te ayuda a hacer el bien, te hace merecer más, te lo hace incluso con el tiempo más fácil hacer el bien, además de ganarte la gracia divina, el afecto de Dios, y te da alegría también. Por eso es que no seamos codiciosos, no tengamos afán de las cosas, de las riquezas, no seamos avaro e inculquemos esto en nuestras escuelas, en nuestras instituciones, en nuestras prédicas, en nuestros conventos, monasterios, seminarios, en nuestros barrios, que en nuestra vida, que no vean en nosotros personas codiciosas, sino que vean personas desinteresadas, desprendidas, personas que tengan el deseo de la santidad, el deseo de agradar a Dios, de ir construyendo nuestra casa, por gracia de Dios, en el cielo. Que la Virgen Santísima nos bendiga a todos.